Hola mis amigos, bueno ahora que voy manejando tengo una idea que quiero compartir con ustedes sobre el calentamiento global, si señor se han dado cuenta que cuando exportan la fruta los containers son blancos ya, han visto un auto de marca inglesa Mini Cooper que tiene unos techos blancos y el auto es de otro color resulta que el color blanco es el único color que no absorbe el calor es decir, si todos pintamos los techos de los vehículos blancos el vehículo ahorraría incluso en aire acondicionado, esa es una pero imagínense hasta las casas pintadas, los techos blancos parecerían muy iglú no importa pero al final la casa no estarían gastando tanto dinero en aire acondicionado, que se yo sería en general la tierra más fresca quizá extremistamente en vez de que el asfalto venga negro, que sea blanco se imaginan con lentes de soport, por el reflejo obviamente pero en vez de venir blanco una línea negra, idea loca pero funciona de verdad todo lo que es el blanco ya saben que aporta, les cuento una anécdota, un amigo en Perú tío de una gran amiga, en Arequipa, él tenía un problema en su oficina que la delata al techo y decía aquí es un calor que ni con aire acondicionado ni con ventilador yo le dije píntalo blanco y saben se acabó el problema, así que ya saben chiquillos el color blanco es el más lindo del planeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!